Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que manifestar no es un derecho absoluto y que toda manifestación pública debe contar con la autorización previa de los alcaldes, quienes pueden cambiar el itinerario escogido el día y la hora. El fallo de la Sala Constitucional interpreta el artículo 68 de la Constitución que garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley, señalando que ese derecho no es absoluto, ya que debe ejercerse en este caso conforme a la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Asimismo, indican que las policías municipales tienen competencia compartida en orden público y su control, estando obligadas a colaborar con el resto de los cuerpos de seguridad. Por último, se determina que la Fiscalía determinará a solicitud del alcalde la responsabilidad penal y jurídica derivada de la desobediencia a la autoridad.